Así es, ando muy diferente, muy diferente comunidad. Ahora bien comunidad, hace un momento platicábamos, hay que hacer valer este directo sobre la situación de lo que es más importante entre elegir tus monos fuertes o monos que te gustan. Y para esto yo tengo tres posibles situaciones, tres posibles posiciones y tres posibles circunstancias. Así que comunidad, bienvenidos a John Churruquen, saludos a su compadre John. Vamos a abordar este tema, banda, sobre el planteamiento que hace la comunidad a lo largo de los juegos de pelea. Se ha dado esto toda la vida, todo el tiempo. Y nos cuestionamos y nos preguntamos qué es mejor, ¿no? Al elegir tu mono favorito, elegir el mono que te gusta, elegir o el mono que sea top tier, que esté roto, que te haga ganar. Aquí hay tres posibilidades, banda, que les voy a compartir. Y también me gustaría leer sus comentarios, ¿no? ¿Qué piensan sobre esto? El primer panorama es el jugador competitivo. El jugador competitivo puede tener el perfil de quererlo ganar todo. El jugador competitivo, obviamente, cabe decir que si estás jugando juegos de tipo Dragon Ball FighterZ, tienes una tercia. Entonces puedes tener una tercia de monos rotos. Cabe decir, si vas a tener un KOF XV, tienes una tercia de monos rotos. Cabe decir, si vas a tener... No es lo mismo, ¿saben? No es lo mismo a un Street Fighter VI. A juegos de pelea de... Por ejemplo, como Leroy Smith cuando estuvo roto y todos lo agarraban, ¿saben? En Tekken. No es como... Si es lo mismo en cuanto a la actitud del jugador por irse a la rotes. Ángel en la 2012 a hacer combos del infinito y no dejarte caer y ganar así. A ganar como, por ejemplo, Cabeciña que trae a Seth, que trae a Maxima y que trae a Ralph, ¿sabes? O trae a Joe. Entonces, creo que los juegos de pelea, todos padecen de esta situación. Nada más visto de distintas perspectivas. ¿Qué haces tú, comunidad? Tú déjame en los comentarios. Creo que esto va muy vinculado. Posición número 1. El jugador competitivo. El jugador competitivo quiere ganar sí o sí. Ganar sí o sí. Y aquí existen dos perfiles. El perfil del jugador que se va a los monos tops y no pasa nada. No lo ven mal. Ellos no lo ven mal. La mentalidad del asiático, si lo quieren ver así. Y no lo ven mal. No lo ven mal. Fue la era Kronen. Violencaín, Kronen. Este AR Robert, Kronen. Y santo jugador de KOF 15, Kronen. Y por ende, pues cualquier mono de ahí que no sea top tier, pero sea competitivo o semi-competitivo. Kronen. Kronen, Kronen, Vigenet, Kronen. Ahorita, ¿qué tenemos? Este, que yo creo que ahorita el KOF 15 pinta para ser uno de los KOF mejor balanceados de toda la historia. Pero ahorita tenemos a Benimaru, tenemos a Jizz, Adern, Ryo Sakazaki y tenemos a Isla. Entonces, aquí también cabe distinguir que tú necesitas saber por qué el mono es top, porque tiene entradas fáciles, porque es un mono gratis como Kronen. Entonces, creo que a Kronen lo particionaron en 5 y tenemos todos estos monos. Entonces, el jugador competitivo que quiere ganar, que hace el viaje, que quiere la lana, que todos contra todos usando puños y codos, que por mí que se mueran los feos aunque me quede solo, va a agarrar monos tops. Los va a agarrar y no pasa nada y no tiene que lidiar con cuestiones de diplomacia, de si es ético, si no, vale, yo lo vale, yo quiero ganar. Y si el siguiente parche de balance, Ramón es top, lo van a agarrar. Y si al primero día de lanzamiento, Ralph, Terry, Vanessa eran tops, los van a agarrar. Es decir, que está la otra posición del jugador competitivo que agarra monos que le gustan. Por ejemplo, tienes a Shadow. Shadow agarra monos que le gustan, no los ha soltado toda su vida, no los ha soltado toda la noche, todo el día, toda la tarde, desde tiempos memorables, incluso hasta Coffs 2002. Y ya da que si las circunstancias de que si el parche de balance te los bufea, o sea, te los hace fuertes, te los hace poderosos, pues es como bendiciones para el teorema, o sea, bendición. Cayó que el juego en su parche de balance hiciera fuertes a mis monos. Y entonces, ¿qué hace? Pues como él tiene mucho tiempo de estudio con esos monos, el buff le beneficia y ahora domina más cosas. Ka está fuerte, Yori está fuerte, y Klar es el mono que es la esencia del Shadow, ¿no? Entonces platicábamos hace rato eso, y dice, es que yo juego para divertirme. Juego para divertirme y busco ganar. Entonces, si yo gano y me divierto, tengo las dos cosas, pero el planteamiento está, los jugadores competitivos realmente se divierten. Los que agarran a Kronen o nada más es ganar y me vale. Ya la diversión es secundaria, es ganar, y ganar es ganar, aquí y en China, ganar es ganar. Y por mí que se mueran los feos, ¿no? Aunque me quede solo. Entonces, esa es la primera posición de los que... Ahora, de decir, tú eres muy hábil. Por ejemplo, tenemos a Kusanagi cuando agarraba a Sakura en Street Fighter V. Y hacía esfuerzos, y mencionaba, me tengo que esforzar el doble con esta mona. Tengo que esto, pero me gusta, me divierte, me encanta la monita, lo que hago, lo que puedo hacer. Y todo esto. Entonces, es como situaciones muy diferentes, ¿no? ¿Crees que Yori y Kyo siguen siendo tops a pesar de la nerfeada que les ha adoptado? Yori sí. Yori siempre es fuerte porque Yori es el personaje cofero definitivo. Yori tiene todo. Tú tienes que saber identificar lo que les decía hace rato. ¿Qué es lo que hace top o roto a un mono? Por ejemplo, Río lo confirma todo. Anywhere Joggle en el aire. Que no es lo mismo un Anywhere Joggle de Clark. Un Anywhere Joggle de Isla. Un Anywhere Joggle de Río. Un Anywhere Joggle de Río que te agarra con Sanretu Ken y de ahí un chorro de daño. Este, el daño. Las confirmaciones. Lo confirma todo, ¿saben? La entrada con lows. Los normales rápidos. Todo eso. Todas estas cosas son las que, por ejemplo, tienen a un mono, ¿no? Como top. Por ejemplo, todo lo que lo deja safe. Isla muchas cosas le dejan safe. Este, a Cronen muchas cosas lo dejaban safe. Y entonces, Cronen no necesitaba manos, ¿saben? Cronen no necesitaba manos. Era un mono que no necesitaba que tú... Cronen fue como... Muchos hasta plantean la situación de si los desarrolladores hacen esto a propósito para popularizar el mono. Y la banda lo agarre. Entonces, alguna vez le hicieron esta entrevista a Oda. Y decían... Él dijo que no. Que ellos hacían el balanceo en base a su experiencia. Y la banda era la que encontraba las cosas. La banda es la que encontraba la manera de romper los monos. Que ellos no lo hacían con esa intención. Y le decían... Es que Cronen, al final de la KOF 14. Su intención fue romperlo para que esto y esto. Nacht. Pues fue una recién llegada. Pues era normal que llegara con detalles. ¿Saben? Pero Dullon no. Dullon fue un recién llegado que llegó. Inservible. Entonces, Leroy Smith fue un personaje que llegó. Y llegó para que se posicionara. Y a veces no se sabe si esta es una estrategia. De la gente detrás de... De los juegos. De los que están ahí. De las compañías. Y son estrategias para... Para popularizar a los personajes. Como el caso de Cronen. Entonces... Es como... Pues como muy interesante eso. Porque... Ahí tienen ahorita a Ginako. Pues Ginako no se volvió top tier. No se volvió top tier. Entonces... Aunque a pesar de que hoy en día estamos viviendo el KOF 15 mejor balanceado de toda la historia. Y todavía... Todavía se va a seguir balanceando. La cosa es el perfil de jugador que tú eres. Agarras monos que te gustan. Y le echas ganas. Y te vuelves hábil con ellos. Y te esfuerzas. Y encuentras combos de daño. Y encuentras tus maneras de hacer resets. De hacer tu neutral. Agarras... Agarras... Eres así. De ser ágil. De hacer este... Frame traps. De hacer save jumps. De llevar a lo óptimo tu personaje. Aunque no sea top. Solo porque te gusta. Y ya si de casualidad recibió un push. Te beneficiaste. Y ahora resulta que ahora todos van a agarrar tu mono. Ahora ya todos son main desde la cuna K. Main K desde la cuna. ¿Saben? Entonces... Eso puede pasar. Que tú eran tus monos. Por ejemplo yo soy Shingo. Y me encanta Shingo. Y yo sé por qué no lo agarran los tops. Yo sé por qué. Y no puedes estar jugando a la suerte. ¿Sabes? Y cosas así. También tiene un C que es muy lento. Y tarda y te sirve para otra cosa. Pero... Un C contra C vas a perder. Ante lows. Ante otro C vas a perder. Contra monos que tienen el C más rápido. C más den el aire también no lo tiene súper rápido. El rango. O sea... Todas esas cosas. El Command Grab de Yori no es lo mismo que el Command Grab de Shingo. Entonces son... Son... Son muchas cosas las que vuelven un mono top. Hay que saber identificarlas. Y ahora sí que... Pues tú juegas con el mono que te gusta. Que te gusta. Y te le echas ganas y te vuelves hábil con él. Y decir... Es que a mí me gusta y me divierte. O tú eres competitivo. Y eres así que te gusta. Que agarras el mono que te gusta o eres competitivo. Y dices... Yo piso plano. Lo que quiero es ganar. Lo que quiero hacer es la lana. Lo que quiero es llevármelo. Y me voy a ir a la rotés. Me voy a ir a la rotés. Ahora, por ejemplo. Vamos a hablar del primer Garou. En el primer Garou tienes a roto al Caín. No. Al Kevin. Kevin es la rotés a su máximo esplendor. Tú juegas con un mono como... Como... Como Kevin. Y como... Sí, como Kevin. Y dices... Nah, este güey no. Yo les dejo otro planteamiento. ¿Ustedes qué creen? Que... Que quien agarran monos rotos... Es una victoria con esfuerzo. Es una victoria... Digna de aplaudir. Es una victoria con mérito. O es una victoria seca si ya. ¿Creen que existe el valor moral? El valor... Este... Diplomacia. El valor... Del mérito. Al esfuerzo. Por agarrar un mono... No tan ventajoso. Porque... El respeto que tiene Shadow. Es porque siempre ha sido fiel a su tercia. Pero... Pues también tienes a alguien equilibrado. Un cofer honesto. Por algo es el cofer honesto. Y cofer honesto era... Main Ryo desde que salió. Ya recibió su buff. Y es el ejemplo que les digo. Pues ahora él se benefició. Entonces... Son estas las situaciones, ¿no? Que se pueden dar. Por ejemplo, Shadow agarra a Rock, Howard, en Garo. Y Rock, Howard, en Garo. Pues no es top tier. Para nada. Entonces... ¿Quién eres tú? ¿De cuál eres tú? Eres aquel que con tal de ganar se va a la rotés. Se va a los monos más tops. Y ganas porque tienen entradas fáciles. Porque tienen daño. Porque tienen todos sus normales rápidos. Porque confirman la mayoría de las cosas. Porque barra, barra y media. Hacen un friego de daño. Porque requieren... La ejecución no está tan perra. Y todos los factores que lo hacen top. Tú eres de esos. Y lo que quieres es ganar. ¿Te divierte ser de esa manera? O... O ganar es ganar. Y pues para eso es un juego, ¿no? Al final de eso es un juego. Un juego que se trata de ganar. Y no de la manera más justa. Hoy en día también cabe decir que los juegos de pelea... Ya lo dije y véanlo en mi video, banda. Los juegos de pelea hoy en día... Los juegos de pelea hoy en día están hechos... Para que el neutral sea lo mínimo. La onda es que el jugador, random sea quien sea... Consiga una entrada. Y de esa entrada meta un cancel, otro cancel, otro cancel. Y ex, y ex, y ex. Level 3 y vámonos. Vámonos. Street Fighter 6 está hecho así. Dragon Ball FighterZ está hecho así. El nuevo Garo que hoy viene está hecho así. El nuevo Garo que hoy viene rompió completamente lo que era el primer Garo. Que en Garo, el primero... Que ahora obviamente hay veintitantos años de diferencia. Era muchísimo juego neutral. Mindgame. Ir buscar abrir la guardia varias veces. Cinco, seis veces. Ese tipo de espectáculo de los combos cortos. Ahorita ya no. Ahorita ya no. Ahorita ya todo se trata. Ya hice un video sobre eso. Que es la tendencia hoy en día de los juegos de pelea de los combos largos. Todos. Street Fighter 6 está igual. Hasta tienes la capacidad de tener cancels de nivel 1 al nivel 2. En Koff King si hay monos. El Ash, Crimson. Que viene desde la 13. Todo esto también. Algunos monos como Isla te meten un super y luego te meten otro al mismo tiempo. ¿Saben? Entonces, yo ahorita también te puede meter dos supers dentro del mismo. Hay unos personajes como Antonov que pueden activar Kid Mode Azul dentro del mismo combo. Entonces es eso. Pero aquí la cuestión es esa. ¿De cuál eres tú? ¿Juegas para divertirte a pesar de ser fiel a tus monos Low? King of Dinosaur, Billy Kane, Los Amshos. Saludos al Pikachu. Este. Y así. ¿Te esfuerzas más? ¿Te tienes que esforzar más, 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 más veces? ¿Mucho más para ganar? Este. ¿O de cuál eres? Y la otra pregunta que les dejo es. ¿Ustedes creen que los que agarran monos top. Pues es un juego y se respeta? ¿Da igual? Así como los agarran ellos los puedes agarrar tú. Bien ahí dicen. Este. No llores por ganarte con una mecánica que está dentro del juego. ¿No? Hay un meme que dice así. No me juzgues y no llores por haberte ganado con una mecánica que está dentro del juego. Si la usé yo, la puedes usar tú. Si lo usas tú, lo usa él. El rival lo puedes usar tú. Pero ¿por qué no lo usan? Se sienten menos, no les divierte. ¿Por qué juegan? Por diversión. Y por ganar. No es lo mismo. Jugar por ganar. Cueste lo que cueste. A por diversión. Seas casual o competitivo. Son motivaciones diferentes. Si juegas por diversión y ganas. Pues tienes doble incentivo. Pero si juegas solo por ganar. La diversión. La diversión no está primero. Este tipo de jugadores top. Es un fenómeno. Es un juego banda. Y también el diseño de los juegos de pelea old school es algo muy diferente al diseño de los juegos de pelea hoy en día. Que van a esta tendencia. Y nosotros pues estamos dentro del juego. Respondemos a ello. Entonces ustedes creen que el jugador tiene menos mérito por jugar y ganar con monos tops. O simplemente da igual. Es un juego y ya. O tiene más mérito alguien que gana con monos low. Porque la verdad no nos hagamos. Tú ves un mono low en una red y dices. No manches este güey casi nunca se ve. Y se convierte como en el fenómeno del niño. Como que le vas más a él por estar jugando con monos lows. Que al que trae los monos tops. Y luego si gana y dice. Y le ganó con lows. O sea. Guste o no guste es algo de lo que se habla. Pero al final. Pues realmente es algo que está en el juego. Tanto los tops como los lows. Y es eso ¿no? Es eso. Es como. Como que. De estas cosas de las que. Valen la pena analizar. Entonces. Desde la rota es de ángel en la esquina. El combo que no te deja caer. Hasta. Pues no sé. Hasta estas. Estas. Cuestiones que ahorita tienen en. En la cima. Los tops ¿no? Y pues ¿qué tienes? Juegos de pelea donde. En los top 8. Pues tienes. Ken 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 Ken. Luke, 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 Luke. Un Blanca. Una Yuri. JP's, 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 JP's. ¿Saben? ¿Y Jamie? ¿Jamie acaso entró a Street Fighter? Es un decir ¿no? Es un decir. Estoy cotorreando. Una Kami. Y acá. Pues vas a tener tercias variadas. Muy, muy, muy variadas. Pero de cajones. Es una isla. Un río. Un Heider. Un Benimaru. Un Jizz Howard. Y ya de ahí para el que tú quieras. Ya de ahí para los que tú quieras. ¿Sabes? Entonces. Pues Kovt también se cuece así. Porque son más monos. Más probabilidades de agarrar más monos. Tres rotísimos. Un roto. Dos medios rotos. Dos medio medios. Es un fenómeno banda. Son juegos de pelea. Y todo esto puede pasar. Exacto. Dice. Es cool ganarle a los jugadores presumidos. Yo me divierto primero. Los esports han fomentado eso. En teoría ya no existen los match. Con emparejados. Al hecho de facilidad de entradas y con backs. Yo agarro los que me gustan. Pero también quiero aprender a usar los rotos. Porque se ven muy bien. Sus combos. Más mérito al que gana con loves. Necesita más habilidad para eso. Y más entradas. Ganar o perder es parte de la diversidad. Si se respeta al malo. Es cuando bajan mucho. Y los demás personajes. Yo me baso en el gameplay. Lo que dice. Me hace muy ventajoso. Y cobrado. Es coger las versiones de los boss. De los jefes. Rugalo. Wenix. Versión boss. Ojalá el Garou tenga drive rush. Y que con tanto breaks. Feint. Cancel. Y X. Si hay un tipo drive rush. En Garou. Just Paladin. Si hay un tipo drive rush. Eso pasa en KOF. Con Anchor. Y si tiene barras. Prepárate para los combos largos. Y aunque a mi si me gusta el espectáculo. Mis personajes favoritos. Son el hijo mayor de Kim. Y Gato. Y Yeneth. Bueno banda. Pues ahí está el tema. Yo les expongo eso. De es algo que pasa en la escena. Y nosotros. Somos como somos. El juego nos define. El juego habla de nosotros. Habla de la persona sin duda. Que de quien está detrás de la persona. Y sus motivaciones para jugar. Ahí en la entrevista con Violento. Violento Caín. Él mencionaba que. Pues el de tanto jugar con los asiáticos. Comprendió esa mentalidad. Y pues ya no es algo que le pese. Ya no es algo que le estorba. Y pues si es alguien que juega para ganar. Entonces. También. Pues hay quienes. Tenemos como un sesgo más. Cercano a ciertos personajes. Y te gustan ellos. Y sientes chido ganar con ellos. Y juegas porque te gustan los monos. Pero hay quien no tiene ese apego. También entran los apegos a los juegos de pelea banda. Los apegos. Shadow no se ha podido desapegar de su tercia. Y que tienes. Pues que a veces gana. Y a veces no. Pero hay quienes. Este si se desapegan rápido. Inmediatamente se van al. A la rotez. Del. Del siguiente parche. Y en lo que se adaptan. Pues empiezan perdiendo. Pero luego ya empiezan a ganarlo todo. Este. Pero si. Es muy difícil ver un Ramón espectacular. Que sea el Ramón player. Número uno de todo el mundo. El. Que les gusta. Un Anacoruru. La Anacoruru. Número uno de todo el mundo. El Jamie. Así que se le pone el 2x2 a un Ken. Que se le ponga un 2x2 a Luke. Un Jamie ahí. Saben. Hubo un caso con un Zangief. Que la rompió. Perrón. Pero si es esto raro. Es esto raro. Es un tema de mentalidades. Un tema de. De motivaciones para jugar. De las metas para jugar. Quiero la meta. Cueste lo que cueste. Pero si tú valoras. Como el tipo de reputación del jugador. Es como. Nada. Pues agarra monorrot. Saben. O sea. Eso pasa. Eso pasa. Y es bueno. Pero nada. Porque traemos. Son cosas que se hablan. Y pues es parte de la pasión de los juegos de pelea. Es parte del juego. Es parte del análisis. Y es parte del por qué. Que admiramos a los jugadores. Que admiramos. Que nos gustan. Y pues ya obviamente. Pues los asiáticos. No están muy lejos de esto. Los asiáticos también están cortados por la misma tijera. Entonces al final. Nuestro punto de vista es. Es propio. De donde estamos. Pero si estuviéramos ahí. Buscando ganar. Primer lugar. El paseo mundial. 20 mil pesos. Pues seguramente harías todo por eso. Sabes. Harías todo. Ese es un perfil de jugador. Y el otro es. El que dice. Yo hago todo. Pero con los monos que me gustan. Me gustan. Y con estos me esfuerzo. Y con esto le echo ganas. Y con estos. Hasta donde llegue. Y gané. Gané justo. No gané. No esto. Y si me lo sufrieron. Fueron circunstancias. Pero estos son mis monos. Yo en mi caso. Andy así fue. Lo agarraba y decía. Este mono está súper mal. Pero me gusta. Recibió el buff. Y sentí más comodidad. Lo mismo Shingo. Shingo tiene todo esto. Estoy mal. De 10 cosas que tenía mal. Ahora ya nada más tiene 5. Saben. Pero no lo suelto. Y pues también. Tal vez sea un apego a esos monos. Y como otros le llaman. Zona de confort. Otros le llaman zona de confort. Que te cierras a. De una plantilla de. De 50 y tantos. 60 y tantos personajes. 20 y tantos personajes. Los que quieras. Tu zona de confort. Te hace no soltar a ese mono. ¿Sabes? Pero a veces es como decir. Es que sigo descubriendo cosas. No es zona de confort. Sigo descubriendo cosas. Y sigo aprendiéndome. Matches contra. Contra quien me toquen. Pues tengo a este. Y sigo viendo. Como le lucho. Como le peleo. Y a lo mejor no tengo estos recursos. No tengo las ventajas. Que ese mono tiene. Me tengo que esforzar el doble. Son muchas posibilidades banda. Son muchas circunstancias. Pero creo que esto hace. A los juegos de pelea. Lo que son. El bello mundo. Del juego de pelea. El gran. Con una gran. Un gran número de posibilidades. Y cabe decirlo. De la old school. A la new school. Hoy en día. Las posibilidades. Son tan variables. Que incluso hasta hay que. Reaprender todo el juego. Cuando llega un parche. De balance. Que mueve todo. Todo. Todos los personajes. Sea el juego que juega. Sea el juego que sea. Y eso. No lo teníamos en la old school. El juego old school. Se podía quedar. Un juego inservible. Por culpa de la rotez. Y hoy en día. Tenemos la fortuna. De los parches de balance. Entonces. Esos reinados. Esos tops. Duran poco. Llega el nuevo. Y ahora ves. Que todos se van para allá. Es un fenómeno interesante. De analizar comunidad. Déjenme sus comentarios. Compártanle quien. Y todo es en el número de cosas.